ALADINO Érase una vez un muchacho pobre llamado Aladino. Un día, un hombre malvado contrató a Aladino como ayudante. Le pidió a Aladino que le consiguiera una lámpara mágica de la cueva peligrosa. El hombre malo también le dio un anillo mágico que podría hacer invisible a Aladino. El hombre malo le dijo a Aladino dónde estaba la cueva peligrosa. No fue con Aladino porque la cueva era muy peligrosa. Dentro de la cueva, Aladino frotó el anillo mágico, se convirtió en invisible y finalmente consiguió la lámpara mágica.